La noche que el coyote pilla el correo del nido Tendrás que ser revolver, dejar de hacer el indio La noche del coyote aprieta ya el gatillo Te pisa los talones, pisa tu cigarrillo Hubida metrical, llegamos hasta Kilgore Tuvimos que besar, los labios al peligro El bueno del chacal, es el viejo pistolero Fue en busca del tapán, ha muerto lechicero El bueno del chacal, es el viejo La noche del granero, busco detrás de ti Corriéndote el cabello, no es un lugar seguro El campo de los sueños, huele al viejo mundo Caballo blanco y negro La noche que el coyote pilla el correo del camino Habrá que hacer deporte, habrá que andar muy fino La noche del coyote, entrena a los bandidos Hasta el culo de peyote Saquea los caminos, la guadilla del metal La noche del coyote, habrá que andar muy fino La noche del coyote, habrá que andar muy fino La noche del coyote, habrá que andar muy fino La noche del coyote, habrá que andar muy fino La noche del coyote, habrá que andar muy fino La noche del coyote, habrá que andar muy fino